¡Hola, hola, peques! ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Bienvenidos a un video más de Aprendiendo a Jugar. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y en este video vamos a estar abriendo la colección Monster High de la serie 2 y la serie número 3 de Megablogs. Y como pueden ver, es esta cajita. Aquí las tengo todas. De este lado está la colección de la serie 2 y de este lado está la colección de la serie número 3. Así es que si quieren abrirlas junto conmigo, pues quédense viendo este video y vamos a comenzar. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar con la serie número 2, que son todas estas que tienen aquí este numerito que dice número 2. Y la primera muñequita que vamos a abrir es esta de Dráculaura. Así es que vamos a abrirla rápidamente. Y aquí está la pequeña Dráculaura. Peques, son súper chiquitas, pero me gusta que son bastante articulables. Como pueden ver, podemos doblar sus rodillas, mover sus brazos, la cabecita. Y no estoy segura si se les puede quitar la ropa, pero creo que sí, vean ahí, ya le pude quitar la cabecita. Este accesorio. No, la ropita no se le puede quitar. Es solo este pequeño collar que tiene aquí. Y la cabecita se le quita y se le pone. Y me gusta mucho que viene aquí con este parante, porque eso significa que entonces podemos pararla aquí y así se sostiene mucho mejor. Y vean, Peques, ella, la muñequita también venía con este como un cuadernito. Yo me imagino que es un cuaderno. Así en forma de cofre y con el logotipo de Monster High. Y por aquí atrás trae la pequeña calaverita así como en relieve. Y ella lo puede sujetar bastante bien con su mano. Vean qué linda. Y vean, otra cosa que me gusta mucho es aquí que viene con una guía. Y como les decía, Peques, sí se pueden desarmar. Vean, aquí ya la guía me lo confirma. Le podemos quitar todo. El pelo, la ropa, la cabeza, los accesorios, los pies y construirlas otra vez. Para la serie 2 tenemos 2, 4, 6, 8 muñequitas. Y la buena noticia es que las tengo todas, Peques. Así es que se las voy a mostrar todas. Y bueno, entonces, esta es Draculaura. Ella tiene 1.600 años de edad. Es la hija del conde Drácula. Y ella es una vampira vegetariana. Lo que significa que ella no come carne ni bebe sangre. Muy bien, Peques, vamos a tomar una muñequita más de la colección número 2. Y es momento de sacar a Cleo del Nilo. Vamos a sacarla de su cofre. Y aquí la tienen, Peques. Está súper bonita. Uy, ya se le cayó el bracito. Pero como ya les expliqué, ellas se arman y se desarman. Vean qué bonita y qué elegante está Cleo del Nilo. Me encanta su estilo. Y vean por aquí, en la parte de sus zapatos, ella tiene unos tatuajes como en forma de una cobra. Vean ahí el detalle de su collar, sus accesorios, la ropa, el maquillaje, el peinado. Todo, todo súper bonito. Y por supuesto que ella también viene con su parante. Y ella traía su cuadernito en forma de cofre de color dorado. Ahí está. Bueno, yo creo que es un cuadernito. La verdad no estoy muy segura, pero si ustedes saben, déjenmelo dicho en los comentarios. Como siempre, se los pido. Y ya por último, Cleo también viene con un brazalete de color azul. Y ahora que vi que Cleo venía con ese brazalete, me regresé a la cajita de Dráculaura y encontré que Dráculaura también venía con un pequeño brazalete. Así que como es de color blanco, yo creo que se me confundió con el fondo. Pero bueno, no importa. Aquí se lo ponemos. Ahí lo tiene ya Dráculaura, su brazalete. Y ahora sí ya está completa. Y vamos con la tercera muñequita de la serie 2. Muy bien, peques, ahora es turno de abrir a la siguiente Monster High. Y esta es Toralei. Y que no se me olvide el brazalete. Aquí está, como pueden ver, está súper chiquitito. Y esta vez es de color rojo. Oh, vean qué bonita esta Toralei. Que es una mujer gato o una mujer felino. Aquí la colocamos en su parante. Y ella trae el librito en anaranjado. Ahí está, vean. Me encanta su outfit. Está súper rockero y felino. Y vamos a abrir la cuarta chica de la serie 2. Y esta es Elizabeth. Y entonces vamos a sacarla del cofre. Y veanla ahí, súper gótica Elizabeth. Ella también es una vampira. Igual que Dráculaura. De hecho, han crecido juntas. Y ella venía con dos brazaletes. Y la ponemos en el parante. Ahí está, súper gótica la muchacha. Me encanta. Y la siguiente Monster High que vamos a estar abriendo es esta que se llama Viperin Gorgon. Así que vamos a sacarla del cofre. La combinación de colores en esta muñequita me encantó. Y vean, aquí está ya fuera de su cajita de empaque. La combinación de colores en esta muñequita me encanta. Rosa, azul, negro. Y su piel es como verde. Pero como que entre verde y amarillo. Súper bonita. Y ella no trajo brazalete. Pero sí trajo un par de lentes. Súper bonitos en color rosa. Está muy cute esta muñequita. Ok, peques. Ahora de sacar una muñequita más. Y aquí tenemos a Operetta. Wow, vean peques. Ella está súper, súper cool. Me gusta mucho. Y vamos a ponerle sus accesorios. Ella vino con dos brazaletes. Me encanta el detalle de corazón que tiene por aquí. Como si fuera un lente o un parche. Vean, ella viene con un chalequito. Me gusta su outfit y el color de su cabello. Es bastante original. Y aquí le damos su libreta. Y vamos a escoger esta de aquí de la orilla. Que es la penúltima de la serie 2. Y ella es Twyla. Pues vamos a abrir a Twyla. Ahí están afuera todos sus accesorios. ¿Y saben qué se me estaba ocurriendo ahorita que sacaba a Twyla? Vean los tatuajes en sus pies. Su piel es color gris. Y me fascina el color de su cabello. Como podrán imaginarse. Ya que este tono de azul es mi color favorito. Les decía que me estaba imaginando que por la versatilidad de sus accesorios. Podríamos jugar a cambiarle los accesorios y las ropitas. Si les cambiamos las piezas de la forma que a nosotros más nos guste. Podríamos jugar a hacer y crear nuestras propias Monster Highs. Eso estaría divertidísimo con estas muñequitas. Y ya nos vamos por la última muñequita de la serie número 2. Y esta es Cathy Noir. Bueno, la cosa es que vamos a sacarla del cofre. Y vean Peques, está súper bonito su vestuario. Me gusta muchísimo. Viene elegante en tonos muy rosas y plateados, vibrantes. Y ella es un gato negro. Vean sus ojos rosas y su boca junto con sus cejas. Me gusta mucho el contraste con el tono negro y oscuro de su piel. Está súper bonita esta muñeca Peques. Me gusta mucho. La vamos a poner en su base. Ahí está. Y le damos su libro de Monster High. Y ahí está. Ok Peques, pues vamos a comenzar abriendo a las muñequitas de la serie número 3. Que son todas estas. Y vamos a comenzar con Claudine. Así es que vamos a sacarla de su cofre. Y esta sería la primera muñequita de la colección o de la serie número 3. Y aquí está Claudine Peques. Ella es la mujer lobo de Monster High. Claudine trae un brazalete amarillo. Y le ponemos su librito de color morado. Ahí está muy guapa Claudine. Y bueno, como esta es la primera muñequita de la serie 3, pues vamos a abrir la guía. Y aquí están todas las muñequitas que vamos a ver en esta serie. Y la diferencia de las muñequitas de la serie 3 con las muñequitas anteriores de la serie 2, es que estas de la serie 3 traen 13 piezas, mientras que las otras traían solo 9 piezas. Y ahora sí vamos a traernos a otra muñequita. Y ella es Laguna. En un video anterior les hice un video de algunos libros de arte de las muñequitas de Monster High. Si no lo han visto, vayan a verlo. Estos libros están súper bonitos para colorear. Y ahí estuvimos coloreando a las muñequitas principales, como Laguna, Claudine, Draculaura. Pero bueno, ya tenemos aquí a Laguna. Laguna es una de mis favoritas. Vean, venía con su peluquita separada. Me gusta su vestuario, como si fuera una porrista. Y ella trae estos accesorios en color azul. Y su libro también en color azulito. Ahí está. Guapísima también. Laguna, una de mis favoritas. Y es turno de abrir otra monstruo de Monster High. Y esta es Esquelita. Así que vamos a abrirla. ¡Wow! Me encanta Esquelita Peques. Me encanta el maquillaje de esta muñequita. Los colores y todo. Ella representa una catrina o algo así, un esqueleto. En los comentarios vayan diciéndome cuál es su favorita. Hora de sacar una muñequita más de su cofre. Y esta es Golia. Y vean, Golia está súper bien hechecita. Me gusta mucho el color de su pelo. La ponemos en su base. Y ahora le vamos a poner su brazalete. Y le damos su libro. ¡Y lista! Muy bien, es momento de sacar a otra Monster High. Y la siguiente es Lorna. Y ya la tenemos aquí fuera de su cofre. Vamos a montarla en su parante. Le ponemos su peinado. Su accesorio. Y su librito. Y ya quedó súper bonita. Y ahora es turno de Rochelle. Así que sal de ahí, Rochelle. ¡Wow! Vean esta muñequita, Peques. Está fantástica. Me encantan sus alas. Su cabello es rosa con algunos mechones en color azul. Está súper cute. Y ahora le ponemos su accesorio. ¡Y lista! Y ya solo nos quedan dos Peques. Vamos a abrir esta primero. Y ella es Catrin. Vamos a sacarla del cofre. Y esta muñequita también está súper linda con sus colores. Y vean su cola blanca larguísima. Ahí les muestro la carita más de cerca. Súper linda. Ella trae su accesorio en color azul. Y también su cuaderno en color morado. Está divina. Y ahora sí vamos a sacar a la última muñequita de la colección número 3. Y también de la caja que ya quedó vacía. Y ella es Kiyomi o Kayomi. No sé cómo se pronuncie el nombre de esta Monster High. No la conocía. Ella es nueva para mí. Y aquí la tenemos Peques. Está súper padre. Sus zapatillas doradas. Y todo su outfit de colores muy vibrantes. Le ponemos su librito. ¡Y lista! Y ya tenemos aquí las dos colecciones juntas de Monstritas de Monster High. No olviden decirme en los comentarios cuál fue su favorita. Y si este video les ha gustado, regálenle un like y suscríbanse. Y antes de despedir este video, me gustaría enviarle un saludo muy especial a las travesuras de Ale y Cele. También a Karime y a Adri. Pero bueno, ahora sí yo me despido de ustedes. Y recuerden que los espero en el siguiente video. Así que no se lo pierdan. Bye, bye, Peques. ¡Muah! ¡Muah! Un saludo y un saludo. Así que no se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal! ¡Muah! Un saludo y un saludo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.